Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Agradecer al consejero sus explicaciones y las reflexiones que nos ha trasladado con relación a este gravísimo problema que nos tiene desolados y sobre el que efectivamente compartimos ese análisis que nos trasladaba desde la tribuna. Además, lamentablemente, ni las instituciones europeas ni los gobiernos de los Estados miembros están afrontando en la medida que la profundidad del problema del que hablamos merece. Sí que le vamos a trasladar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida algunas reflexiones que nos parece no debieran pasar desapercibidas para tratar de trasladar a la ciudadanía desde esta Cámara que lo que vivimos son las consecuencias de decisiones que se han adoptado, que llevan muchos años adoptándose, de un modelo de relaciones internacionales fuertemente militarizado, que ha relegado casi a un espectro testimonial la diplomacia y el papel de mediación que se le presuponen a gobiernos y a entidades internacionales que han hecho suyas leyes que tratan de proteger y de garantizar los derechos de todas las personas vivan donde vivan y que finalmente haber cambiado la diplomacia por las armas ha provocado dramas como los que ahora nos tienen, como decía antes, desolados. Y decíamos que esas instituciones llevan muchos años traicionando esos principios porque se permite que los Estados miembros legilen, recortando cuando no eliminando de cuajo derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Como les decía, se militarizan las relaciones con países terceros para garantizar influencia en determinadas regiones, se mantienen relaciones de socio preferente con Estados que vulneran a las claras los derechos humanos y la propia Unión Europea vulnera sus normas o el derecho internacional para garantizar no la prosperidad ni el bienestar del continente, sino la consolidación de un modelo social, económico y político que ha deteriorado la calidad de vida de sus habitantes y ha sembrado la desolación en Europa y más allá de nuestras fronteras. Usted hacía referencia a la Convención de Ginebra, al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y hay otro buen puñado de leyes internacionales e incluso de textos constitucionales que en este momento se están ignorando y que se pueden ignorar tan alegremente porque los gobiernos europeos así lo quieren y la Unión Europea lo consiente. Los mismos eurodiputados y eurodiputadas españolas que han clamado años atrás por intervenciones militares en Siria, incluso aunque no estuviesen avaladas por resoluciones de Naciones Unidas, ahora expresan al menos formalmente su conmoción por las consecuencias de un conflicto armado, alentado y financiado desde Occidente. Ha sido una postura equivocada, de consecuencias dramáticas, adoptada tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. Y ahora caemos en la cuenta de que si se tiran bombas, la gente se muere y la que no se muere busca la manera de huir y de sacar de allí a sus familias. Ahora nos damos cuenta de que las decisiones tienen consecuencias, pero no se toman medidas para solucionar los conflictos abiertos ni se prevén medidas para que nuevos conflictos no sigan asolando esa región. A fuerza de no cuestionar el modelo militarizado de relaciones internacionales, la absoluta atrofia de la diplomacia europea, la irrelevancia europea como mediador internacional, se mantiene una postura hipócrita, se deja hacer y se facilita una colaboración imprescindible para que la OTAN siga extendiendo una estrategia de guerra que justamente provoca la salida masiva de las personas que ahora necesitan nuestra ayuda. Y por si fuera poco, le ponemos alfombra roja a Estados Unidos al aceptar convertir, por ejemplo, Morón en la base permanente de agresión e injerencia americana contra los pueblos de África. Una actuación, por tanto, que parece ir en dirección contraria a lo que necesita la sociedad para solventar con carácter de durabilidad crisis como las que nos están azotando. Vivimos momentos muy convulsos, no hace falta que lo digamos, y de nuevo el miedo a las amenazas que pueden venir de otros territorios y otros factores sirven de coartada para incrementar esa tensión militar en zonas muy sensibles y el mejoramiento de las posiciones de la alianza en territorios cada vez más cercanos. El ejemplo de Morón y Rota creo que es muy clarificador, así como esas macro maniobras militares que se van a hacer en nuestra tierra, en nuestra Andalucía, en nuestra tierra de paz. Resulta cínico que un territorio con más de 500 millones de habitantes mercadee con el número de refugiados que puede cobijar y que sus gobiernos pujen a la baja para interir la acogida del mayor número de personas posible. Las prioridades de la Unión Europea se comprueban examinando las acciones de sus Estados miembros que le parecen sancionables y las que no. De hecho, si un país no acata la férrea dictadura económica marcada por la Troika, a la que no ha votado nadie, y decide dar un respiro a sus habitantes anteponiendo la satisfacción de sus necesidades básicas al pago de la deuda contraída con entidades financieras, se expone a una sanción o incluso a una expulsión de la Unión. Pero si un país, como está pasando, rocía de gas pimienta a las personas que tratan de cruzar su frontera o cambia sus leyes para detenerla y encarcelarla, no pasa nada. El auge del totalitarismo y de la xenofobia no encuentran freno contundente en unas instituciones europeas cada vez más noqueadas. Si no fuera tan sangrante el drama y la vergüenza que nos hace sentir estar en manos de gente tan desalmada, tan desorientada moralmente y con unos principios tan dudosos, se podría traer a colación aquella frase que dijo Groucho Marx sobre el derecho de admisión, refiriéndonos a la Unión Europea. No deseo pertenecer a un club que admita como socio a alguien como yo. Se ha apelado a argumentos que nada tienen que ver con la razón ni con la verdad. Se ha hablado de dinero, de posibilidades regerales de integración, de un efecto llamada si se cumple con la normativa internacional. Y hablando de dinero, hemos sabido en el debate de los presupuestos generales del Estado en qué se le va una parte importante de nuestro dinero al Gobierno central que ahora no encuentra recursos para afrontar con dignidad una crisis internacional y con ello cumplir los protocolos y las convenciones internacionales que tiene firmados como Estado. Desde el año 2012 a 2015, con la liquidación presupuestaria en la mano, el incremento de gasto de defensa, el producido por encima de lo presupuestado, ha ascendido a 8.700 millones de euros. En 2012, un 30% más de lo presupuestado. En 2013, un 24,5% más de lo presupuestado. En 2014, un 25,2% más de lo presupuestado. Y este año, según el avance que acompañaba los presupuestos, un 27,4% más de lo presupuestado. 8.700 millones de euros más de lo presupuestado en gastos de defensa que se han ido fundamentalmente al sostenimiento de tropas en el exterior. Cuando se le ha preguntado al Gobierno sobre ese disparate de meter miles de millones de euros con cargo a la deuda pública como sobre coste del Ministerio de Defensa, decía, sin ningún tipo de rubor, que es totalmente incapaz el Gobierno de saber cuánto dinero exactamente va a necesitar para esto, porque no es España quien decide dónde han de ir las tropas y dónde no, sino el eje atlántico, sino la OTAN. Una cesión de soberanía que nos cuesta más de 8.000 millones de euros y ahora poner 200 millones de euros encima de la mesa para rescatar a las cientos de miles de personas que están tratando de salir de esos países o para tratar de socorrerles en origen a los millones que están desplazados de su casa parece un disparate que nuestro país no puede afrontar. Nos parece desde Izquierda Unida que tiene que movernos a la reflexión que se hable así, que se juegue así, con una realidad cruel y sangrienta que se ha generado con dinero de Occidente y con armas pagadas con nuestro presupuesto general del Estado que luego no alcanza para los servicios básicos de la ciudadanía, ni de la de aquí, ni de la de ningún otro sitio. Por eso, consejero, entendemos que es urgente desarrollar una nueva política de asilo e inmigración europea y que Andalucía debe tratar de abrirle paso a esos argumentos de paz, de templanza y de reorientación de las relaciones internacionales que la Unión Europea ha de cumplir con el deber de socorro a fin de evitar más muertes en el Mediterráneo. Creemos que se impone habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro. Por eso, también pensamos que Andalucía debe hacer entender a nuestro Gobierno estatal y a la Unión Europea que garantizar la posibilidad de pedir asilo en los países de origen y tránsito, activar políticas de concesión de visados humanitarios, eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto, hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal que no se utiliza, activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias y abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados y que hay que poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa y en todos sus Estados miembros. Si se hace todo eso, aparte de tener que expulsar a tres o cuatro países de la Unión Europea, tendremos un poco más que ver con los principios que al parecer alientan una Unión Europea en la que ya cada vez más personas no nos reconocemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría.